Bueno Marucho, yo más que suflecito de limón, yo creo que sería sorpresito de limón, porque vamos, no sabemos bien todavía. Déjenme decirle, lo que son es lucidos y fotogénicos. ¿Quieren verlo? Sí, vamos a verlo. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Mira. Uy, qué lindo. Bellísimo. Wow. Eso es lo que se llama ahora en la cocina moderna como una monería, una monería de dulce. Bueno, el papá de Sandra hubiera dicho, eso es un lucimiento. Exactamente, tiene un lucimiento. Ahora yo te voy a decir Marucho, nuestra segunda receta son los hongos que tú anunciaste. Los portobelos con mozarella. Exacto, entonces da los ingredientes. Vamos a hacer, vamos a darle ahí en la receta de los hongos portobelos rellenos de mozarella. A Hortensia no le gusta que le hagan variaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted no tiene del portobelos, los chiquiticos le darían mucho trabajo, o sea que ahí sí no se puede cambiar. Bueno, yo diría que vamos a comenzar con los hongos portobelos. Con lo que tenemos, con lo que tenemos. Bueno, los hongos portobelos rellenos de mozarella. Para comenzar nosotros necesitamos dos hongos portobelos. Que deben ser grandes. De los grandotes, una cucharada de mantequilla, medio diente de ajo, mozarella en bocaditos, media taza de tomaticos cherry cortados por la mitad, aceite de oliva, sal a gusto, una pizca de pimienta, un cuarto taza de vinagre balsámico y una cucharada de azúcar y hojitas de albahaca para decorar. Es muy fácil. Ya ella me anunció que los partidos automáticos me tocaban a mí. Ahora, mira. Había sido un día muy poco beneficioso para mí. Fíjate, los hongos generalmente tienen como una tierrita o algo, pero los hongos tienen una cosa que no se lavan. Entonces, mira, yo voy a quitar esta parte. Que no la bote, no la bote, porque usted puede hacer una crema de hongos. Un arroz con hongos. Con hongos. Entonces, esta parte, esta parte que es el tallo, usted la puede picar y después la saltea con mantequilla, todo lo que sea. Y ajo. Lo mismo que vamos a hacer ahora, pero se puede hacer con el tallito. Exactamente. Entonces, mira, este es el más grande que tenemos y dijimos que teníamos dos. ¿Podemos poner otro o no? Vamos a poner unos cuantos más, porque aquí todo el mundo va a querer probarlo. Y aquí normalmente la cosa. Vamos a ver, vamos a sacar. Y mira cómo queda. Vamos a quedarnos con los tallitos, nada más. Y vamos a rellenar hasta que nos dé la receta. Exacto. Exacto. Cuando no nos dé, no lo comemos sin el relleno, que también son buenísimos. Mira, vamos a, ya después que tenemos quitado el tallo, el tallo, entonces una cosa que vamos a hacer, en una pailita, en una ollita, vamos a coger, prende la maruchi. Dime. Una, una cucharada de mantequilla. Yo diría que una cucharada viene siendo como esto. Déjame ver. Ay, no hay cosa más buena que una mantequilla. Eso no importa que quede un poquito más. Mira, aquí vamos a poner una mantequillita. Eh, vamos a, algo se cayó. No te preocupes. Fíjate. Está todo el mundo despido. Exacto. Y entonces, y mientras la mantequilla se va derritiendo, mira Maru, mientras la mantequilla se va derritiendo. Tú no dejas pasar una. No, porque tú sabes que yo soy así, que yo soy medio transparente. Ay, ay, no dejas pasar una. Bueno, yo soy medio transparente. Entonces vamos a coger un diente de ajo. Yo creo que voy a coger este pequeñito mejor. Entonces aquí tú vas a poner el diente de ajo. El diente de ajo. El diente de ajo. Ok. Ella me dice a mí que yo no dejo pasar una, pero ella no me pasa una a mí tampoco. Bueno, pero eso es lo que la gente aquí le gusta. Esta dinámica tuya y mía, qué franca. Mira. Que si no, no quisiéramos. Ay, no, no. Ay, 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 ay. No, tú te acuerdas que los otros días estábamos hablando de lo que te dicen en la calle, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo último que me dijeron fue que me presentan como, mira, ella y Hortensia son la cocinera de Televida. Ajá. Y entonces el monseñor Massage, así fue que me introdujo. ¿Cómo? O sea, hay gente que no sabe cocinar y ahí está en la cocinera de Televida. No dijo nombre, pero dijo la verdad. Mira Maruchi. Aquí voy a poner el ajo, mira. Ajá. Yo creo que si es la mitad no voy a seguir apretando. ¿Por qué? Porque entonces sabe mucho ajo. Eso simplemente, es un momentico, para que el aroma salga, para que salga del ajo. Mientras tanto, voy a coger. La verdad que esa mezcla de mantequilla con ajo, eso es una cosa increíble, como pega con todo. Voy a limpiar mi hongo. Lo voy a limpiar. En el, mira, es con queso, con todo pega esto. Bueno, ya, porque no queremos que se lo queme. Sí, ya, no, no, eso solamente. Entonces, mira lo que vamos a hacer con eso. ¡Uepa! Ah, qué aroma. Vamos a coger. Ajá, ajá, qué rico. Qué rico. Yo como que todavía quiero limpiar un poquito más mi hongo. ¿Qué tú quieres hacer? No, está bien así. Entonces, vamos a coger, para que quepa más. ¿Eh? No, 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 voy a coger, déjame ver cómo está esto. Voy a poner esto aquí. Ajá. Y voy a ponerlo boca abajo, primero. Porque tienes que pintarlo con la mantequilla. Lo voy a pintar. Ok. Con la mantequilla. Si tú quieres, tú puedes hacerlo. Que es algo que no me va a hacer. Yo creo que lo pintaría por detrás. ¿Cómo por detrás? Sí, así mismo. Eso vamos a hacer. Y mira que traje brocha nueva, ¿eh? ¿Eh? Mira, traje brocha nueva. Sí. Porque uno como que se entusiasma, como que uno siempre está pensando en el programa este. Y cuando tú sales, piensas, esto me falta, esto me falta. Claro. Y esa es la cocina, y esa es la casa. O sea, fíjense los detalles. Eso te iba a decir, que así mismo la casa. Sí. Cada vez que tú vas a hacer algo, tú dices, hey, pero déjame ver si consigo tal cosa, déjame ver si algo tal. ¿Te queda todavía mantequilla? Yo como que le pusiera adentro también un poquito. ¿Tú quieres ponerla adentro? Déjame voltearlo. Mira, mira, aquí tenemos una pinza. Mira. ¿Una qué? Una pinza. ¿Para qué? Para hacer esto. ¿Para agarrarlo? Mira. ¿Y qué fue lo que le dio a ella? Que está tan fina. Que está tan fina. Ok. Ah, pero tenemos otro aquí, mira. Ah, bueno. Póngalo. Aprovecha. Mira otro. Que se había escapado. Pero mira como se absorbe de una vez. Lo absorbe. Y así vas a ver. Entonces. Yo veo así muy brillante, pero mira cuando le pusimos la mano no tenía nada de grasa. Yo voy a ir cogiendo. Yo voy a ir cogiendo. Yo le voy a poner aquí. Los tomaticos. Y los voy a ir partiendo por mitad. Fíjate. Quedan bien bonitos. Se acabó. Sí. Ya está. Ponlos ahora boca arriba todito. Espérate. Me falta poner el que pusimos de último. Ponerle por abajo. Mira. Este. Déjame ponerle algo por abajo. ¿Cómo está quedando eso? Bueno. Estos ahora están pintados. Ay. ¿Y cómo están los suflecitos? Uy, qué lindo, Marucci. Mira, 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 mira. Sí. Casi, casi. Lo que son ellos son así. No, pero son muy ricos porque tienen un sabor a limón suave. No tienen un sabor a limón. Ok, y ahora vengo yo con la. No, no, pónmelo al revés. Pero yo lo tenía así, me dijiste que lo volteara. No, 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 así. Y tú le pusiste mucho ajo a ese. No. Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que eso fue lo que quedó. No, no se lo echa todo porque después te queda ajo en la boca. No importa, que le guste el ajo que se lo coma. Entonces vamos a coger, mira. Ya. Eso fue lo que pasa que se recogió lo que estaba ahí. Vamos a coger un poquito de sal. Ya. Déjame quitar todo el medio. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Cada uno. Ajá. Ok. Yo creo que con eso es suficiente. Entonces, Maruchi, vamos a ir colocándole, mira, tomaticos. Y también la mozarela. Mira, pero le ponemos como tres tomaticos. Vamos a ver cómo caben. Arturito. Porque tiene que venir, tiene que tener de las dos cosas. Arturito hace uno más rico. Ajá. Ay, sí. ¿Y de qué son? De mozarela con, y a veces le pone otro quesito. El que tienen en la casa. Ajá. Entonces, tú te dedicas a los tomates y yo a la mozarela. A comerme lo que yo me dedico. Ah, no, al de Arturito, tú dices. No, esto te estamos haciendo. Mira, vamos a ponerle una en el medio, así. Si cabe. Si cabe. Si cabe. ¿Entera, tú dices? No, vamos. Mira, esa está muy chiquita. Mira, aquí tiene otro poquito. Mira, Maruchi. Yo creo que le cabe más tomatico. Me gustaría como que tuviera más, ¿verdad? Claro. Vamos. Porque después eso se vuelve un disparate, eso después hay que llevarlo. Ven, dame la mozarela. Ok. Ya. Sí, para no estar cruzando. Sí. Y podemos poner esto aquí en el medio, mira. Podemos poner esto aquí en el medio. Ya, se acabó. Las dos. Mira, mira qué bonita queda así. Mira. Mira. Ponme un tomatico ahí. Te voy a poner varios. Ponle una en el medio. Ok. Ya. Ya. Vamos a ponerle más tomate. Para que sepa bien. Porque después eso se vuelve nada. Sí. Míralo ahí. Y vamos a seguir rellenando nuestro. Y aquí le podemos poner otra mozarela. Todo lo que tú quieras, tú le puedes poner. Y aquí. Pero la cosa es que queden bonitas. Sí, ya van a quedar bonitas porque la mozarela se va a ir desapareciendo ahorita. Ok. ¿Qué? ¿Qué orégano? Yo le he echado. ¿Qué orégano? ¿Qué orégano al vaca le vamos a poner? Ah. Wow. Le vamos a poner hojita de albahaca. Como si fuera una ensalada capresa. Sí. Mira aquí otro, otro honguito. Mira, te estoy cortando tomatico. Que va a saber delicioso. Y aquí le falta mozarela, mira. Le faltaba mucho a lo que tenemos en el horno. Vamos a ver. Eso casi está. Mira, Maruchi. Mira, Maruchi. Mira cómo ha crecido eso. Ajá. Qué lindo. Sí. Vamos a dejarlo un poquitico más. Cuando entremos los hongos, yo creo que podemos sacar los suflés. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Déjame. Ponle un poquitico más. Entonces, ya que acabamos de... Todo, la mozarela ahorita se derrite y se va a ver. Mira, aquí tengo hojitas de albahaca. Déjame ponerle más mozarela allí. Y lo próximo que nos falta hacer es una reducción de vinagre balsámico. Que vamos a poner en una pailita, vinagre balsámico con azúcar y la vamos a hervir hasta que se ponga como espesita. Mira. Eso sí que huele, Hortensia. Y le da ganas de tornudar a uno. ¿Y por qué? El vinagre. La sire de vinagre. Déjame ponerle aquí una mozarelita. Mira, ya. Ok. Un poquito más. Y nos vamos a ponerlo para el horno. Ahora, vamos a ponerle un poquitico de... Ponle... De sal todavía. Y pimienta. Y un poquito de sal y pimienta. Y van para el horno. Vamos a sacar los soufflé. Ok. Y van para el horno. Voy, voy con el soufflé. Ok. Aquí mismo lo puede poner. Sí. Ten cuidado, no lo mueva mucho, ¿eh? Ah, sí, no lo mueva mucho. Eso caliente. Dame otra cosa. Bueno, yo voy a ir... Dame esto, ven. Yo déjame ir metiendo. Déjame ir poniendo esto. Y estará listo los que son más grandes. Sí. Sí, hombre. Eso está listo después. Entonces ahora voy a... Ay, espérate, ahí ya hay problema. ¿Qué? Que ponme algo seco aquí, Hortensia, please. Que no se vaya a explotar el Pyrex. No, aquí... Oh, míralos, no. Eso estamos... Oh, oh, oh. Ya, míralos ahí. Exactamente. Míralos ahí. Aquí están. Entonces nos vamos y venimos con nuestra reducción de vinagre balsámico y a ver cómo quedaron los hongos portobelo. Nos vemos en un momento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.